El IBEX 35 rompe su racha alcista tras siete semanas consecutivas cerrando en verde. En esta semana ha perdido un 1,5% tras dejarse este viernes un 1% lastrado principalmente por las caídas de la banca. Banco Sabadell ha sido el valor más bajista al dejarse un 3,4% seguido de Banco Santander que ha caído un 2,7%. Ninguno de los bancos del selectivo ha conseguido cerrar en verde. En cambio Merlin Properties y Técnicas Reunidas han sido los más alcistas ambos con subidas cercanas al 1% seguidas de Gas Natural que ha subido casi un 0,9% y ha marcado nuevos máximos históricos. El IBEX ha vuelto de nuevo a las pérdidas contagiado por las caídas de la banca en Italia que ha reaccionado a la baja al acuerdo de gobierno entre el movimiento Cinco Estrellas y la Liga Norte. De hecho la bolsa de Milán ha cerrado con una caída del 1,5%. Pueden seguir informados en bolsamanía.com